No queremos ser milicos fue el clamor más escuchado durante la última semana en los cantones de reclutamiento en Chile. Allí acuden los jóvenes elegidos por sorteo para realizar el servicio militar obligatorio. Pero este año los centros vivieron un caos en los últimos días con cientos de adolescentes agolpados durante horas en largas filas para solicitar la excepción del servicio. Ello obligó a la institución a ampliar por un mes el plazo. Mientras las botas militares patrullaban las calles de Chile durante los estados de emergencia por el estallido social. Las Fuerzas Armadas publicaban el listado de los no voluntarios llamados a las fases previas del acuartelamiento. Alan, un estudiante de 18 años, quiere eludir el servicio militar porque sus padres trabajan hasta tarde en la noche y debe cuidar a su hermana. Pero también hay otras razones. La desastre ha hecho una guerra entre ciudadanos y el ejército. No queremos hacerlo, no es solo esto aparte, porque también para el golpe de estado los militares también hicieron lo mismo. Para evitar enrolarse de forma obligatoria, los jóvenes deben ser la máxima fuente de ingresos de su familia, pertenecer a algún cuerpo de las fuerzas del estado o tener alguna incapacidad física o psíquica. El servicio militar prioriza a los voluntarios 9.388 hasta el 31 de octubre, pero para asegurarse que cubrirán las más de 10.300 plazas necesarias, las Fuerzas Armadas convocaron al 95% de los jóvenes no voluntarios, pues ambos deben superar determinadas pruebas. Hugo Lopresti, máxima autoridad del servicio militar en Chile, cree que hay menos voluntarios por un descenso de la natalidad de esa generación. Sin embargo, reconoció que hay un impacto mediático respecto a la percepción sobre las Fuerzas Armadas. La imagen de los militares en las calles en el inicio de las protestas hizo resurgir un estigma del pasado dictatorial hacia su institución.